Vengo pintando de toda la vida y mandé al salón como otras veces y yo dije, bueno, es un trabajo, lo mío es más clásico, más tradicional y no me esperaba la mención y sinceramente me sorprendió realmente. Pero bueno, estoy muy contento, me gustó. Lo vengo trabajando hace años, vengo haciendo esto así conscientemente y más este año que me dediqué a pleno a pintar y bueno, estoy contento, la verdad que estoy contento. Bueno, ¿es la primera vez que te habías presentado en este concurso? En este concurso, el año pasado presenté una obra y después hubo otros concursos de mancha y ahí tuve también alguna vez algún premio, pero así no, al nivel este muy lindo realmente. Lo mío es un trabajo bastante clásico referido a un tema eterno que es la naturaleza muerta y bueno, es óleo sobre tela de arpillera, me gusta trabajar sobre telas así más, poco comunes, ¿sí? Y bueno, resultó bueno, me gustó mucho eso. No, voy variando pero vengo trabajando esto insistentemente. Lo que pasa es que bueno, uno va variando, yo no soy uno de esos pintores que siempre pintan exactamente lo mismo, voy variando la paleta, voy variando un poco los temas, ¿sí? Eso sí. Lo que pasa es que no soy uno de esos pintores que siempre pintan exactamente lo mismo.